¡Suscríbete al canal! ¡Vení! Tengo un legalito para vos Un cactus No hacía falta Qué grande Sí, sí Grande, grande ¡Ay, la puta! ¿Por dónde andás? Acá Cerito, Cerito Todavía en el norte Cerito Viamonte Vení a buscar los Lido Este verano con Spirit Duo Plus Todo se puede conversar Porque tenés llamadas ilimitadas a fijos y celulares de todo el país